El grito de las mujeres solteras ¿Por qué haremos historia? Andaremos de rodillas El alma no tiene la culpa Antes de que nos olvide Rasgaré dos paredes Y buscaré un resto Que importa si fue nuestra vida Antes de que nos olvide Y bajaremos por las lluvias No nos olvide Romperemos la aula No hay que condenar el alma 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 No hay que ser hermoso Nos mandamos Pondremos Una habladora en el nombre de todos Y cuidaremos Toda tu alma Besos Maestro Realmente Antes de que ustedes nos olviden Nos vamos a estar aquí con el amigo Saúl Gracias México Salve Fernández Para el maestro Samuel Hernández